Estarás al tanto de la caída de la plataforma de intercambios financieros FTX y de su hermana de inversión en criptomonedas llamada Alameda Research. Mucho se ha hablado al respecto de esto y las mayores especulaciones han vertido acerca de la precariedad del sector cripto. El debate se ha ampliamente instrumentado por parte de fuentes gubernamentales centrándose precisamente en lo malo que es invertir en criptomonedas. Pero desde mi punto de vista se ha perdido totalmente el foco de lo que es realmente importante de esta noticia y encierra la clave para entender cómo hacer negocios y cuidar uno su propia salud financiera. De hecho, la verdadera causa se ha ocultado y ahora tú estás en este vídeo a punto de descubrirla. Y si te dijera que detrás de esa monumental estafa hay un grave problema de salud mental. Sí, es cierto, ¿conoces a Samuel Bankman Fried? ¿Sabes quién es? ¿Sabes cómo tomaba decisiones y qué procesos bioquímicos influían en ellas? ¿Te gustaría saber algo más acerca de su perfil de personalidad? ¿Y si te dijera que hay investigaciones científicas que lo explican todo? Bien, entonces, quédate conmigo porque lo que te tengo preparado para ti hoy es contenido de alto valor fundamentado científicamente y te ayudará a comprender la relación entre salud mental, toma de decisiones y salud financiera. Ah, y espérate hasta el final, porque te desvelaré finalmente, al final de este vídeo, cuál es el problema de salud mental principal de los CEOs alrededor de todo el mundo y cuáles son las tres principales técnicas que usan para progresar y crecer profesionalmente. Y así podrás protegerte de sus malhechores. Bueno, entonces, ¿qué te parece el trato? Interesante, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. SBF, es decir, Samuel Bankman Freed, es el CEO de la compañía de Exchange FTX y de su inversora cripto llamada Alameda Research, una persona de la que técnicamente se ha hablado mucho en los últimos días. Las palabras asociadas a su nombre han sido tales como estafa, fraude, falta de moral, engaño, prácticas económicas negligentes, etc. Los expertos se han centrado mucho en analizar la mecánica de su proceder, es decir, su modus operandi en los negocios, pero han perdido de vista toda una serie de detalles acerca de su salud mental. De hecho, se han centrado en aspectos técnicos asociados al sector financiero, al management, al emprendimiento, pero han dejado de lado una serie de detalles de tipos psicológicos que son muy importantes para entender de dónde surge su maldad o su tanta negligencia, dependiendo de cómo lo quieras ver. Y yo estoy aquí precisamente para desvelártelo, verás. Inicio de un artículo que publicó la revista Forbes en 2021 que titulaba lo siguiente Samuel Bankman-Fried. Es curioso, Bankman, ¿no? Hombre de banco. El multimillonario más joven del mundo criptográfico. Se podía leer algo tal como lo voy a leer yo textualmente. El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha acumulado 22.500 millones de dólares antes de cumplir los 30 años al beneficiarse del auge de las criptomonedas. Pero no es un verdadero creyente. Solo quiere que su riqueza sobreviva lo suficiente como para regalarla. El artículo de Forbes seguía diciendo, a excepción de Mark Zuckerberg, nadie en la historia se ha hecho rico tan joven. La ironía, Bankman-Fried no es un evangelista criptográfico. Apenas es un creyente. Es un mercenario dedicado a ganar la mayor cantidad de dinero posible. Realmente no le importa cómo, únicamente para poder regalar. Realmente no sabe todavía ni a quién ni cuándo. Como verás, un artículo muy interesante, Forbes, sabes qué tipo de revista es, que se centra mucho en los multimillonarios, sobre todo multimillonarios americanos, siempre y cuando también muestren esa filantropía que tanto les gusta a los americanos de dar, regalar, financiar proyectos sociales. En fin, este es el enfoque que tiene Forbes para poner la atención acerca de figuras y ensalzarlas en su benevolencia y en sus buenas cualidades como managers, como CEO y como grandes hombres de negocio. De hecho, el artículo asociaba SBF a figuras tan brillantes en la historia del management como Steve Jobs, Elon Musk, incluso Bill Gates. Y hay que tener en cuenta toda una serie de cosas. Su perfil, el perfil sociocultural de SBF, de partida era un perfil medianamente alto. Era hijo, es hijo, mejor dicho, de dos profesores de Derecho de la Universidad de Stanford, una de las top 10 universidades de Estados Unidos. Se graduó en el Massachusetts Institute of Technology pasando más tiempo jugando videojuegos como StarCraft o League of Legends antes que estudiando. Y esto da ver, sobre todo, el tipo de facilidad que tenía él para conseguir buenas notas, pero sobre todo el tipo de relaciones sociales, el tejido de relaciones sociales de las que él se nutría. Stanford, MIT... Bien, estamos en la élite prácticamente de los negocios y de la tecnología de Estados Unidos. Como verás, una mente privilegiada, desde luego, típico en el perfil de personas que son capaces de ascender y aprovecharse de los demás. Pensó que podría convertirse en profesor de física, de hecho, pero estaba fundamentalmente más interesado en la ética y en la moral. Al menos así dice en la entrevista que le hicieron en Forbes. Fíjate que su especial sentimiento para las causas de la Agenda 2030 era tal que pronunció la siguiente frase. Hay un pollo torturado durante cinco semanas en una granja industrial y pasas media hora comiéndolo. Y él finalmente decía, esto es muy difícil de justificar, dando a entender que la industria cárnica y la manera que tenemos las personas de alimentarnos no es sostenible y hay que vascular hacia otro tipo de modelos más sostenibles socialmente. Su ascenso en el mundo de los negocios fue increíble. En 2017, tan solo hace cinco años, vio una oportunidad en el mundo cripto sin tener ideas. Fundó Alameda Research. Claro, él no tenía ideas, pero tenía buenas redes sociales, buenas redes de contactos de los que nutrirse y con los que poder hacer inversión. Y esto es fundamental. Las relaciones interpersonales y la manera que tiene o ha tenido el de ejercer ciertas influencias en ellas. Así que lo que hacía era comprar cripto en Estados Unidos y venderlo con una fuerte plusvalía alrededor del mundo, en otros países. Dos años después, en el 2019, fundó FTX. Y de ahí hasta muy poco el ascenso fue estratosférico. Con tan solo 29 años, acumuló un capital de 22,5 billones de dólares. Para que tengas una idea, Bill Gates a los 30 años solo tenía un capital de 800.000 dólares. Y ahora viene un punto fundamental. Presta mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. En enero de 2020, es decir, poquito antes de que estallara la pandemia y cambiara para siempre nuestra vida, las empresas, algunas empresas de capital riesgo, donde él ejercía ciertas influencias en sus redes de contacto, centradas sobre todo en la criptografía, inyectaron en su empresa 40 millones de dólares. Y lo que hizo todo esto fue hacer crecer su valoración total en 1.200 millones de dólares. Pero bueno, como sabrás, el dinero rápido llevas a las personas a comportamientos muy reactivos y primitivos, que le hacen perder de vista elementos fundamentales como son conocer muy bien a las personas, ver de quién fiarse, de quién no fiarse. Y cuando, claro, tienes alrededor a una persona que es capaz de generar una plusvalía tan grande, bueno, tú le confías tus capitales con el fin de que también puedan crecer como la espuma, tal como están creciendo los suyos, ¿no? Ante este tipo de gangas, ofertas con posibilidad de ganancia tan fácil y rápida como la oportunidad limitada en el tiempo que daba este crecimiento, la mente lo que pasa es que suele entrar en modo supervivencia. Se activan una serie de mecanismos de pensamiento rápido, como los llama Daniel Kahneman, el psicólogo israelí premio Nobel de economía. Y estos mecanismos de pensamiento rápido son los mismos que se activa cuando nos sentimos en peligro, cuando sentimos que estamos en una situación de peligro. La mente estrecha su capacidad de análisis prioriza todo lo que pueda permitir sobrevivir, atacar o huir. Se activa el sistema simpático que prepara el cuerpo a la acción muy rápida. Por tanto, las decisiones también van a ser muy rápidas. Y ahí es donde muchas personas invirtieron, vieron la ganga, vieron la oportunidad y siguieron invirtiendo en la empresa de SBF. Pero, ¿qué ocurre con este sistema simpático que se activa? Que automáticamente hace efecto interruptor con otro sistema, que es el neocortical, que es el encargado de las facultades cognitivas del análisis, de la valoración, de la proyección en el tiempo, de planear, de estudiar las consecuencias de las acciones, valorar pros y contras. Todo esto viene totalmente anulado y secuestrado por la activación de los mecanismos de pensamiento rápido, que son precisamente aquellos mecanismos que nos hacen actuar y tomar decisiones rápidas cuando vemos una gran posibilidad de una gran oportunidad, una gran ganga, una gran posibilidad de ganancia en el corto plazo, pero es limitado. Entonces nos lleva a tener que actuar rápido para no perder, la verdad. Es como si tuviésemos que correr para saltar encima de un tren que está pasando y que, si llegamos tarde, ese tren habrá pasado por esa parada y ya no volverá. Y perfiles como el de SBF son maestros en crear las condiciones que activan el sistema parasimpático y explotar este mecanismo rápido de pensamiento que hace que anula la posibilidad de análisis. Y esto es lo que hizo con su red de contactos, presentarles una serie de ofertas, una serie de oportunidades que hicieron que invirtieran tanto en sus proyectos. Y esta es una característica fundamental porque es común a todos los perfiles que llamamos de la tríada oscura. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la tríada oscura de la personalidad? ¿SBF pertenece a una de las tres personalidades de la tríada oscura? Bien, te lo diré al final de este vídeo, pero ahora vamos profundizando sobre su figura. Por cierto, ¿te está gustando este vídeo? No se te olvide, dale a like, pulgarcito hacia arriba para permitir. Yo con esto no gano más con los likes, ¿vale? Simplemente es para permitir que este vídeo YouTube lo posicione en un mejor lugar y sea más visible a más personas. Tú me ayudas dándole like a que este vídeo llegue a más personas. Por tanto, estás ayudando a otras personas a poder acceder a él y nutrirse de este conocimiento tal como a ti te interesa. Evidentemente, habrá otras personas que les puede interesar y que si tuvieran acceso, desde luego podrían verlo, ¿verdad? Bien, y compártelo, por supuesto, compártelo y suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita, porque salen a veces vídeos, precisamente, monográficos sobre ciertas personas analizando su modus operandi. Así que, bueno, esta es una gran oportunidad para seguir conectado, estar suscrito, compartir y, por supuesto, darle al like. Bien, pero vamos allá. Entramos un poquito más en detalle en este perfil de personalidad. Según informa el periódico digital The Objective, SBF tenía o arrastraba una serie de adicciones que no fueron causa de su rápido crecimiento económico, sino que formaban parte de sus hábitos diarios desde la infancia, prácticamente. Son más bien desórdenes mentales que, precisamente, se cultivaron en la infancia, en la adolescencia y le provocaron una seria adicción a los videojuegos y a la necesidad de una alta y frecuente estimulación. Fuentes cercanas a él, de hecho, según ese mismo artículo, afirman que tenía reuniones donde se tomaban decisiones de alto impacto y con grandes consecuencias para personas y finanzas mientras él jugaba a los videojuegos. Tú imagínatelo, él jugando a los videojuegos escuchaba lo que decían las personas y entonces tomaba decisiones y la transmitía. Y además, como sucede con muchas personas que son adictas a los videojuegos, incluso con gamers profesionales, suele estar asociada esta adicción o ese hábito también al abuso de sustancias que alejan de la sensación de fatiga y del sueño, como son, precisamente, los estimulantes. The Objective habla de consumo de nootrópicos, es decir, de medicamentos orientados a mejorar las facultades como la atención, la memoria, el pensamiento rápido, el procesamiento rápido de la información, el cálculo matemático. Y al parecer, el consumo de ese tipo de sustancias era un hábito extendido y normalmente aceptado entre los altos cargos directivos que rodeaban la figura de Samuel Bankman-Fried. Al parecer, él alentaba y estimulaba a las personas a utilizar las mismas sustancias que utilizaba él. Esto me recuerda esa escena del lobo de Wall Street, donde Matthew McConaughey inicia a darle una charla al joven Leonardo DiCaprio, que se está iniciando en los negocios, sobre cómo progresar, qué tipo de hábitos tener. Y le dice que hay que masturbarse varias veces al día para mantener un cierto nivel de estimulación y estar, sobre todo, relajado para tomar decisiones importantes. El psiquiatra americano Scott Alexander ha investigado mucho sobre los nootrópicos y sus consecuencias. Se trata de los llamados fármacos IMAO, es decir, los inhibidores de la monoaminooxidasa. Este tipo de fármacos buscan evitar que una enzima degrade la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, sobrante en el sistema nervioso. Como consecuencia de todo esto, permite que haya más dopamina, que es el neurotransmisor, entre ello, encargados de hacernos sentir motivados y enganchados en una actividad. Este tipo de estimulantes se usan para tratar problemas como son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o incluso la narcolepsia. Samuel Bankman-Fried buscaba de manera crónica aumentar sus niveles dopaminérgicos, su capacidad de trabajo, su atención, utilizando prácticamente medicamentos de manera ilícita. Samuel Bankman-Fried buscaba de manera intencionada y crónica aumentar sus niveles dopaminérgicos para mejorar su rendimiento, su capacidad de trabajo y su atención. Pero lo que hacía era utilizando medicamentos de una manera ilícita, ya que él supuestamente no padecía de este tipo de trastornos. De hecho, el psiquiatra Scott Alexander afirma que él mismo puede haber provocado en sí mismo una serie de desequilibrios químicos internos que podrían haber derivado en un trastorno mental grave. De hecho, el exceso de dopamina puede llevar a consecuencias tan variadas como son alucinaciones, síntomas psicóticos, es decir, paranoia, delirios, pensamiento mágico y, por tanto, pérdida de sentido de la realidad, desconexión, disociación de la realidad. También pueden provocar euforia y una serie de conductas más impulsivas. Por tanto, activar los mecanismos de pensamiento rápido, tal como decía yo al principio del vídeo. De hecho, los cambios en la producción de dopamina se han relacionado científicamente con modificaciones en lo que es la percepción del riesgo, la devaluación asociada al tiempo y mecanismos de comportamiento más impulsivos. Es decir, que personas con un nivel más elevado de lo normal de dopamina tienden a tener conductas, comportamientos de mayor riesgo, por tanto, arriesgar más en sus decisiones. Valoran más, de hecho, las recompensas en el corto plazo antes que la de largo plazo. Y muchas de las decisiones, precisamente, asociadas a decisiones estratégicas, asociadas a FTX y a la MEDA Research, tienen que ver precisamente con inversiones para ganar muy rápido en el corto plazo y muy arriesgada. Además, al parecer, los niveles altos de dopamina se asocian a compras compulsivas, comportamientos compulsivos e incluso a la adicción al juego. Lo cual todo esto hace pintar un perfil ideal con respecto a SBF de persona que tarde o temprano se hubiese estrellado en sus decisiones y en sus inversiones. Scott Alexander, en el artículo de The Objective, sigue indicando que el efecto de los estimulantes en personas sanas tiene que ver con una sensación de aumento de la productividad, una sensación de mayor velocidad a la hora de tomar decisiones, procesar información, pero también con un aumento del número de errores debido precisamente a que esa velocidad no permite captar pequeños detalles que pueden arrastrar grandes errores a la postre como una bola de nieve que desde la cima de una montaña va bajando a valle y a valle se convierte en una avalancha. Todos creemos que en una empresa de inversión es necesario un cierto equilibrio entre la cantidad de operaciones realizadas y su fiabilidad con el fin de producir el menor número de errores posibles y traer unos beneficios de una manera pero más sostenible, ¿verdad? Bueno, esto es precisamente lo que no pasó a SBF y por supuesto a FTX. Decisiones rápidas, fruto de comportamiento compulsivos, poca percepción del riesgo, comportamientos buscando los beneficios a corto plazo que podía ir mal. Está claro en todo caso que estamos especulando, no sabemos cuántos medicamentos tomaba, con qué frecuencia, pero podemos especular acerca de que todo esto tiene que haber influido en un gran porcentaje en sus decisiones, en su conducta y en su forma de relacionarse con su red de contactos cercanos. Y todo ello también nos debe de hacer conscientes de que hay personas que llegan a tomar mando de organizaciones, de partidos políticos, incluso de gobiernos, cuyo nivel de psicopatología e irresponsabilidad es tan elevado, pero pueden ocultarse tras una aparente bondad, como hacía SBF con su gran filantropía, o detrás de una gran simpatía debido al tipo de sustancias químicas que activan el mecanismo de pensamiento y mecanismo de comportamientos más atrevidos, que hacen sentir que ellos son capaces de hacer aquello que nosotros no somos capaces y entonces le confiamos el poder y la posibilidad de llegar donde nosotros no podemos llegar con el fin de beneficiarnos. Son personas que habitualmente cautivan a los demás por su carismo, por su gran simpatía e incluso por su filantropía. Y ahora que estamos llegando al final del vídeo, en este momento te voy a desvelar algo sobre esa famosa tríada oscura de la personalidad. Si bien no podemos hacer un diagnóstico a distancia, todo apunta que SBF puede que pertenezca a uno de los tres perfiles más malvados que puedas llegar a conocer en tu vida y que puedes encontrar entre muchos directivos de empresas, partidos políticos y altos rangos de organizaciones sin ánimo de lucro. De hecho, ¿sabías que la profesión en la que más abunda la gran mayoría de psicópatas integrados es el de jefe, CEO, directivo de partido político y organizaciones? Sí, y la segunda son los abogados. Y no lo digo yo, no es algo que yo me haya inventado, lo dice el psicólogo americano Kevin Datton, autor del libro La sabiduría de los psicópatas. Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida. De hecho, los psicópatas, contrariamente a lo que se cree, no son solamente los asesinos en serie, sino la gran mayoría de ellos que están integrados en la sociedad, es decir, lo tenemos a nuestro alrededor y nos relacionamos con ellos sin incluso ser conscientes nosotros de que tienen esa psicopatología, que tampoco debemos de considerar como una enfermedad. Son los que llamamos psicópatas integrados, son personas que hacen una vida normal, no matan necesariamente, pero toman decisiones para sí mismos sin importarles el daño que hagan o pueden provocar a los demás, sin importarles las consecuencias, incluso abusando de su poder y sirviéndose de los demás para escalar socialmente y perpetrar sus malhechores. Muchos de ellos, de hecho, se sirven de organizaciones sin ánimo de lucro donde pueden enmascararse bajo su falso perfil de persona bondadosa y filantrópica y entonces, detrás de esa máscara, en la sombra, seguir tejiendo sus redes de influencias y de relaciones con el fin de conseguir sus objetivos, utilizando una persona y otra y otra. ¿Por qué en ese tipo de entornos? Porque en ese tipo de entornos abundan las personas buenas, abundan las personas de las que te puedes aprovechar y que te van a dar sí o sí, sin importar muchas veces que les sea devuelto algo. Existen tres perfiles, tres tipologías de personas oscuras, los narcisistas, los maquiavélicos y los psicópatas. Delroy Paulus y Kevin Williams tipificaron esta trilogía, esta tríada de personalidad oscura, en el 2002, hace 20 años, y lo tipificaron con unos conceptos científicos muy claros a través de una herramienta de diagnóstico que permite incluso valorar qué peso tiene cada uno de estos tres perfiles, de estas tres características, en una persona. Y los puedes reconocer a través de tres rasgos comunes en conjunto. Y aquí venimos a lo que te había propuesto y te había prometido al principio del vídeo. Las tres características a través de las cuales tú puedes reconocer una persona, ya sea maquiavélica, ya sea narcisista o psicópata. Primero, este tipo de personas suelen tener una gran confianza en sí mismo, hasta llegar a un punto de carisma importante. Dos, tienen un gran encanto y una extrema amabilidad en las fases iniciales de las relaciones, hecho que muchas veces les convierten grandes, grandes profesionales de lo que se suele llamar el love bombing, ¿no? La demostración de amor tan sumamente arrolladora que hace que las personas, de repente, se sienten queridas y se sienten atraídas por el encanto de esos perfiles. Y tercero, tienen una gran frialdad en las decisiones, usando como técnica el refuerzo intermitente, es decir, premios, castigo, premios, castigo, para generar una dependencia y mantener su autoridad, una asimetría del rol con respecto a las personas que le rodean. El hecho de que tú nunca sepas con esas personas cuándo te darán esa recompensa, cuándo te demostrarán algo positivo, hace que trabajes para conseguirlo. Y a veces te devaluarán en la fase de devaluación criticándote y otras veces te darán el azucarito. Entonces tú, claro, irás buscando ese azucarito y cada vez que tendrás una situación de crítica, de devaluación, tratarás muy rápidamente de hacer algo con el fin de complacerles. ¿Por qué? Porque con ese love bombing inicial que te habían hecho, sabes, crees que ellos son capaces de darte mucho. Entonces entrarás en un juego adictivo con esa persona, como es el de una persona que se engancha a una maquinita que, por una vez que le hace ganar mucho, 10, 15, 20 o 100 le hace perder poquito. Pero que, claro, sumando esa cantidad de veces que pierdes poquito, al final estás perdiendo mucho más de lo que estás ganando. Este tipo de personas se manejan muy bien en el caos y tienen una alta tolerancia al estrés. Esto les permite generar situaciones de crisis para los demás que usan a su favor, usan como ventaja para sacar provecho. Tus crisis y tus ganas de poder remontar esas situaciones son el elemento que ellos necesitan para extraer de ti toda la energía, todos los recursos que ellos necesitan para sí. Pero cuidado, estas tres técnicas, si bien te pueden ayudar acerca de cómo son y de hacerte una idea acerca de lo que puede pasar si te relacionas con ellos, he de decirte que sus técnicas son muy sofisticadas y sus estilos de camuflaje son tan rebuscados que es muy difícil darte cuenta de cuando estás delante de una persona perteneciente a la tríada oscura de la personalidad. De hecho, yo tengo censados hasta 20 técnicas que ellos utilizan y 5 tipologías de narcisistas. Una de ellas, de hecho, es el narcisista filantrópico. Esa persona tan sumamente bondadosa y tan sumamente alternativa que parece una revelación encontrarla en tu vida y tenerla cerca de ti. Pero imagino que ahora te estarás haciendo muchísimas preguntas. ¿Estas personas que me rodean son narcisistas? ¿Esta persona y esta otra puede ser un maquiavélico? ¿Cómo lo puedo reconocer? ¿Cuáles son las otras técnicas? Me gustaría tener algún ejemplo más. ¿Cómo se manejan específicamente en los entornos profesionales? ¿O cómo reconocerlos en su comportamiento no verbal? Bien, si te interesa todo esto, entonces escríbeme, escríbeme en los comentarios y cuéntame, cuéntame qué es lo que te gustaría saber, porque yo puedo producir nuevos vídeos precisamente sobre esta temática. Bien, y si te ha gustado el vídeo, nuevamente dale a like, compártelo con todas las personas que tienes a tu alrededor. Amigos, familiares, novio, novia, amante, marido, hijos, padres, tíos, hermanos, abuelos, vecinos de casa, personas con las que te relacionas en el trabajo que a lo mejor te manifiestan que tienen un problema importante en las relaciones con ciertas personas, sobre todo con perfiles de autoridad. Hazle llegar este vídeo, les puede ayudar. Y con esto hemos llegado al final. No tengo nada más que decirte que mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Para mí siempre un placer poder contarte algo acerca de la psicología y de la aplicación de la psicología en entornos prácticos. Y, por supuesto, no te vayas, suscríbete, dale a la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.